Vamos a proseguir con el sabor, marcando los timones. No te vas a llorar, te vas a llorar, te vas a llorar, te vas a llorar. que te burlaste de mi corazón, que te burlaste de mi corazón. Yo tiempo de un mundo, vivimos unidos, pero te encontré con mi mejor amigo, yo te encontré con mi mejor amigo, con las lucheras cosas y dolor, te quedé en cuenta y corté con mi mejor amigo, que te guste, Dime que te guste. Dime que te guste. Viene que te guste. Périco y la gente de Benfico Mariette y, Música Para los cachorros de Rico Mariatey, los cachorros de Rico y sus tres amores Buenas Laura, Liz, Laura y Liz Siempre está mi pensamiento contigo Por ver la sinceridad de mi noche al corazón Para ti se gusta más de amor Esta gracia en mis sueños de amor Que tu bonita tenés el beso de la realidad Para que tú sepas que te quiero Que nuestro amor amate y suena Y que perdure para toda la vida La vida Para que tú sepas que nuestro amor amate y suena Y que perdure para toda la vida La vida Para toda la vida Siempre está mi pensamiento contigo Con tu amor amate y suena Y que perdure para toda la vida Y que perdure para toda la vida Y que perdure para toda la vida Chalo Brian Buenas Chalo Brian La gente de los Allavi de Huéscar Salvia Santos Buenas Avilán Bien, bien, bien Me llaman el aventurero Me llaman el aventurero Me dicen que soy un bello Me dicen que soy un mentiro Me ando borracho y perdido Pero no saben cuánto la quiero Y ahora que te espero No, mi amor, yo le he entregado Casi nunca corre contigo Hola 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 Wilmer Hola Levitas Wilmer De la quinta Vamos a los segundos Con su voz Buenas para el botrigo Algo Somos yurico El pequeño Iker Sabine Sabine Y vamos a pan Venanita Anita Kelly Soy un aventurero Me dicen que soy un bello Me dicen que soy un bandido Y ahora que yo genere Y ahora que yo debería bigon Y ahora que yo quiero But no saben cuánto la quiero Y ahora que yo quiero Te amo Y ahora que yo quiero Mis d sharks Y ahora que yo quiero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no.